Intentábamos ser más naturales que hoy en día. Hoy en día es todo posado y artífileño. Mira, qué guay. Yo con mi piercing falso. ¿Era falso? Era falso. No. ¿Crees que esta foto es natural? Te digo que yo así no me pongo normalmente. Pero al menos tu cara, pero porque es como natural. Bueno, no es natural. Vale, sí, tú vas así por la vida, ¿no? Mi cara está apretadita, ¿eh? Está bastante de... Pero no sé, no estás intentando aparentar... Será un pelo planchado. ¿Cómo no voy a estar? Estoy intentando encajar en la sociedad todo el rato. O sea, está tan saturada que tiene nariz. ¡Ay, esto voy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Esto eres tú? Esa cosa soy igual. Hay que repetirlo esto. ¿Ein? Solo una semana. Yo ya quiero. Váganos otra vez. Estamos revisando las fotos de mi fotólogo antiguo. No tengo textos, pero tengo las fotos con textos. Que va por ahí. No sé qué tendría aquí. 15, 14. Eternamente loca, pero siempre yo. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Es una canción. Nunca de nadie dueña de todo, de lo imposible, de lo irreal. Siento la malicia en mis propias venas. Bechocos a tos. ¿Qué quiero decir con bechocos? Estamos como la generación SMS y usábamos como tres letras para explicar una frase. Pero en estos montajes putrísimos, como que añadimos vocales sin parar. Como nadie, compartir, hueves, todo el rato, sin parar. Esta chica no sé quién es. Es que no sé quién es. Y no es de mi pueblo. O sea, no recuerdo. Tú ya lo sabes. Es el de SCTQ. Aquí compro tu reto. Perdón, chavales. Sé que no van a entender esto, pero ya sí. Pero no sabes quién es. Yo creo que iba de farol. Hola, hola, hola. Mira, mira, mira. ¿Qué quiere decir esto? Un alien de fruta. Vistec o no vistec, that's the question. Esta es tu foto favorita. Porque también era como la época emo, ¿no? La chavísima. No sé por qué me lo hacía. O sea, en casa a veces... Ah, coño, pero tú si eras emo. Claro, es que en Twitter tuvimos una época muy, entre comillas, emo, pero yo ponía que no. Yo también. Bueno, en realidad por internet me gustaba, pero luego en mi casa no... Cuando yo me lo preguntaba a alguien era como... No, yo no soy emo. Pero también es como una estética siempre muy triste. O sea, como todos mis pensativos, muy tristes, pero los mensajes no son tristes. Estabas triste por... Es que no quiero ni verla, esta foto es horrible. Es dolorosa. Ni una foto sonriendo a nadie, ¿eh? O sea, eso que lo hemos visto en todas. Sin miedo a pensar en la cruda realidad. Claro. Un 15 de años te hizo una realidad crudísima. Esta es muy patética también. No, esta sí está insultante. ¿Pero a qué te avergüenza esta época? Me avergüenza... No sé exactamente qué me avergüenza, la verdad. Igual el montaje... Pues ya es una persona súper sana, mira yo. Está muy bien. Al menos tú ponías canciones y tenía ya una especie de depresión constante. Esto no es una canción. Es un estado de ánimo. Malquería de consentida, caprichosa y descarada. ¿Y por qué lo pusiste? Pues porque quedaba genial, ¿no lo ves? Ay, es que a mí me gustaba. Te veo con nostalgia. Pero porque me hacía... No sé, me gustaba y me hace gracia. Sin ojos de edad no haría esto. Ni de... De hecho no me hago fotos ahora. Ya, ya, ya. Antes me hacía fotos siempre. Ahora ya no. Es el montaje naranja. Ya, pero esto es súper mejorado. El montaje naranja. Pero es que mira qué guil. Esto ahora te lo hacen los stories de Instagram. Claro, es que ahora no hay que pensar tanto. O sea, es que esto nos lo monté. Y me acuerdo de buscar como montajes collage online gratis. Sí. Y meter ahí todo y meter como cuatro fotos de flores y que hiciera solo en la movida. Creo que es más natural hacer una story en este momento, aunque la gente esté posando, que hacerte una foto, pasarla a tu casa, retocarla, ponerle unas frases para distraer el punto de atención de la foto, subirla, subir un texto y todo. O sea, creo que hay... Sí, sí. Ahora hay más espontaneidad que antes, en ese sentido. Aunque la espontaneidad normalmente sea ficticia. ¡FIN DE MI TESIS! ¡FIN DE MI TESIS! ¡FIN DE MI TESIS! ¡FIN DE MI TESIS!